Un hombre de 73 años, identificado como Nilsson Reyes, murió debido a las severas quemaduras en su gran parte del cuerpo, con lo que se elevó a 8 el número de víctimas mortales de la explosión registrada en una planta de gas del municipio del Licey, al medio. Las autoridades aún no determinan el origen del estallido. Luis Manuel Baez nos tiene la historia. El deceso de Nilsson Reyes se originó en la unidad de quemados del Hospital Luis Eduardo Aibar, ubicada en el NEI Arias Lora. Con relación a esa tragedia, el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Licey, al medio, continúan las investigaciones en torno a la explosión del sistema de bombeo de la envasadora de gas que explotó la pasada semana. La válvula de cierre no accionó como debió de accionar, y el sistema contra incendio de la envasadora tampoco funcionó. Esa situación mantiene indignados a los residentes de la comunidad de Limonales, quienes han perdido a 8 de sus parientes. Nadie ha dado la cara y vamos a protestar para que quiten eso, porque fue una familia entera, inocente. Gente que no queramos más tragedia allá, y si ellos abren las plantas, yo soy uno, que todos los días les voy a tirar piedras, les voy a tirar gomas, que nosotros somos los que los van a explotar, no ellos a explotar, que estamos indignados aquí. Eso es el caballo, esa bomba, no la queramos más aquí. Y ellos sabían que eso estaba ahí, y poniéndole jabón, poniéndole goma y etcétera, porque ellos no querían parar, se dio pedal. Y esas son gente que son millonarios todos, nosotros somos unos pobres en la comunidad. Frente a esa tragedia, la gobernadora de Santiago dice esperar por los resultados de las investigaciones. Para saber cuáles fueron las causas reales que provocó el accidente, y estamos en espera de que los organismos que tienen que ver realmente oficiales con esto, pues nos den el informe. Por esta tragedia que mantiene lutada a toda esta comunidad, sus residentes están pidiendo la urgente intervención del presidente de la República, Luis Sabinader. Desde el municipio de Licea y Almedio, en Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S.N. La unidad de cirugía estética del hospital Ney Arias Lora inició los procedimientos para someter a partir del lunes a una serie de cirugías, a la joven Yokairi Amarante Rodríguez, quien fue víctima de un ataque con ácido del diablo. Así lo informó el director del área de quemados del centro hospitalario, Eddie Bruno. El galeno indicó que en la próxima semana a la joven se le realizarán las cirugías del rostro. El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la objeción al archivo de la querella por violencia de género que interpuso la expareja del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Según el representante legal de la madre de uno de los hijos del astro del béisbol, el archivo de la querella había sido decidido por la Fiscalía del Distrito Nacional de manera discrecional, sin haberle notificado a su cliente. El celular ni siquiera lo habían mandado al Inacif, ni siquiera habían mandado el celular al Inacif. Estaba lleno de polvo en ese departamento. Quiere decir que es un archivo, evidentemente, primero otorgado el día 7 de agosto de este año. Ustedes saben que esa semana todos los archivos y todo el que quería tener su problema resuelto con la justicia hizo lo que tenía que hacer para obtenerlo. Y nosotros sabemos cómo lo hicieron. El abogado además explicó que habían recusado a todo el Ministerio Público por la alegada parcialidad en este caso, lo que dio como resultado que el tribunal tuviera que ordenar la suspensión del proceso hasta que la Procuraduría de la Corte decida la recusación. En la comunidad Caribe del municipio de Bonao, un hombre fue encontrado muerto frente a la tumba de un amigo fallecido hace unos meses por COVID-19. El hombre, identificado como Andrés Estrella, era un abogado de unos 49 años. Su cuerpo tenía un disparo en la cabeza y según el corresponsal Johnny Alcántara, en un bolsillo de su ropa se halló una carta. En este lugar se presentaron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales, un fiscal adjunto y miembros de la Policía Científica quienes investigan las causas reales de la muerte. Esas denuncias que nos hacen llegar ustedes a través de nuestro número de WhatsApp se las presentamos justo en este momento. reportan fuga de agua por avería de tubería en la avenida Rómulo Betancur. Ahí ven el agua corriendo. Residentes de la calle Primera en Almarrosa, en Santo Domingo Este, reportan la ruptura de la acera y parte de la calle desde el paso de la tormenta Laura por territorio nacional. Residentes de la calle G en el ensanche espallá del Distrito Nacional reportan que unas 30 familias tienen tres días sin energía eléctrica luego de la explosión de un transformador. Piden a las autoridades solucionar la situación. Recuerde que estas denuncias usted las puede hacer llegar a nuestro número de WhatsApp 809-535-8383. Ustedes ven que la compartimos en cada una de nuestras emisiones, pero en nuestro portal noticioso también las tenemos en una sección específicamente dedicada a las mismas. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!